Hola y bienvenidos a mi canal especializado en trucos para el anti-aging y longevidad. No olvides suscribirte a mi canal para recibir semanalmente los mejores trucos de anti-envejecimiento. Ha llegado tu momento para mejorar la calidad de tu vida, no te lo pierdas. Hoy te voy a hablar sobre los peligros, y beneficios de las frecuencias binaurales o también llamadas ondas binaurales. Prácticamente nadie informa sobre los peligros y efectos secundarios de las frecuencias binaurales, es por esto que he publicado este video. Imagínate que podrías auto-hipnotizarte y programar tu mente para lo que tú quieras y necesites, ¿no sería fantástico? Pues las frecuencias binaurales te ayudan justo a hacer esto, programar tu mente para varias cosas, como por ejemplo para equilibrar tus ondas cerebrales, o para relajarte, o para darte más energía. Así hay decenas de propósitos positivos que podemos ganar con el frecuente uso las frecuencias binaurales. Yo las uso desde que fui pequeño, y me fueron geniales en prácticamente cualquier situación de la vida. ¿Cómo se escuchan correctamente las frecuencias binaurales? Primero colócate en una posición muy cómoda y relajada para ti. La mejor manera de escucharlas es con auriculares de calidad, pon el auricular izquierdo en la oreja izquierda, y el auricular derecho en la oreja derecha, si te equivocas del lado no funcionarán. También es mejor evitar cualquier estímulo o distracción del exterior, por ello es mejor cerrar o tapar los ojos para que no reciban luz. Esto ayuda enormemente para conseguir el efecto deseado. También hay que desactivar el ecualizador para escuchar las frecuencias lo más puro posible. Cualquier variación en los agudos o bajos anularía el correcto funcionamiento de las frecuencias y nuestros esfuerzos serían inútiles. Antes de seguir con los efectos secundarios y los peligros, te quiero volver a recordar a suscribirte a mi canal para ayudarme a crecer. ¿Ya te has suscrito? ¿Ya? Genial, gracias. Ahora vienen las advertencias. Personas con epilepsia no deberían escuchar frecuencias binaurales, ya que podría producirles un ataque epiléptico o incluso empeorar su enfermedad. Personas con taquicardia o problemas de corazón tampoco deben escuchar las frecuencias hasta que no hayan resuelto su problema de salud. Tampoco están aconsejadas para personas con esquizofrenia u otras enfermedades mentales. Tampoco funcionarán las frecuencias si las escuchamos estando enfermos, como por ejemplo con fiebre o dolores, porque nuestro cerebro en estos momentos está ocupado con otras cosas. Tampoco funcionará si nos encontramos en un estado muy alterado, exhaustos, depresivos o sufriendo de ansiedad. En estos casos es mejor esperar a un momento más idóneo y calmado. Pero si el momento es el correcto y lo hacernos todo bien, entonces las frecuencias binaurales son una herramienta indispensable en la vida. También quería añadir una última advertencia. Como siempre, cuando se inventa o se descubre algo bueno, va alguien y lo utiliza para algo malo. Es por ello que existen las frecuencias IDO0 y IDO5, que son las llamadas drogas binaurales. Muchas de estas son inocentes, pero hay algunas, que cuando se escuchan, pueden producir un terror o incluso una psicosis en cuestión de tan solo unos segundos. A uno no le dan ni tiempo de arrancarse los auriculares. En caso de haber escuchado una frecuencia así, te puede perseguir en tu cabeza durante semanas, y quizás meses y evitar que puedas dormir por las noches. Una frecuencia terrorífica te puede rezumbar por tu cabeza durante mucho tiempo, así que ten cuidado con lo que te metes por tus oídos. Si este video te ha aportado algo nuevo o te ha gustado, suscríbete a mi canal y dame un like o comparte este video con tus amigos. Pronto subiré más videos sobre la misma temática. No te lo pierdas.